El señor se puede montar en el taxi, se puede ir Señor Lo escucho Se puede ir, se puede montar en el taxi Señor, se puede ir en el taxi, por favor El negocio ya no quiere hacer business con usted Usted también es hispano Yo no entiendo, pero te estoy pidiendo, por favor, si te puede ir Señor No, 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 no Tampoco Con corroneaje, pendejo Pon la mano atrás Pero yo no te estoy guardando respeto Pon la mano atrás No te estoy guardando respeto Pon la mano atrás, por favor No, pero no te estoy guardando respeto Pida apoyo Pida apoyo Pida apoyo Pon la mano atrás Pon la mano atrás La mano palace Pon la mano, pon la mano Pon la mano Pon la mano Pon la mano Te 우리 «T wherever ¿T Peter? No te obstacle P� me Hey, can y'all go move over there? ¿Se pueden mover? Please. Ay, déjate para allá atrás, por favor. ¿Se pueden mover de ahí? No, 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 no. Here, put this on. No. No. Hey. Who's car? Hey, what's up, man? He speaks Spanish? Put him in mine. He speaks Spanish. Adiós, adiós, adiós. Where's your wallet? This is what I want to know, because I also want my wallet. I don't want my wallet. And if you've lost it, you're going to have to recover it. That's it. Are you happy? Let's go. Hey. Please. What's up, man? Where's your wallet? No, you're gone. Don't go back. You're going back, sir. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Bien. ¿Tienes un poco de tiempo? ¿Tienes un poco de tiempo? ¿Tienes un poco de tiempo? ¿No? ¿No? ¿No pasa? Just checked this guy, he's fine. He, uh... I'm, uh... I'm gonna get his name. He don't have an ID on here. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde? ¿No hay nada? Where's his wallet? He doesn't have anything in his wallet. ¿Tienes un poco de tiempo? ¿Tienes un poco de tiempo? Ahí está, o ya me la perdieron. ¿Tú las tenías encima? Ahí perdieron nada. ¿Vale? Yeah, we were busy when you were gone. I was on the go. In the middle of the week. Oh, yeah? Yeah. We were gone three days. Yeah, our weekdays felt like weekend days. Xander. Xander. Serrano. Ziggy Tan, Ziggy Tan. 722, no, that's expiration. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? Ahí está. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? Ahí está. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? Ahí está. Si, por favor. 23 de enero. 23 de enero. 23 de enero. No hay niñez. 5 de enero. 5 de enero. No. ¿Y buah? ¿Qué es tu fecha? ¿Muy bien? Ok, esto es lo que va a pasar. Si tú no me das la fecha de nacimiento, no tengo tu identidad completa. Te vamos a poner en la cárcel como John Doe. John Doe quiere decir que tú vas a estar ahí hasta que te identifiquen correctamente. Puede ser una semana. Es que, yo les voy a decir una cosa. Me están recuerdo de todo. Yo también tengo un derecho de mi derecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me tienen así ahorita? ¿Has arrestado? No, no es eso, ¿vieron? ¿Cómo me tienen? Ok, ¿tú necesitas una ambulancia que te venga a chequear? No, es que si ustedes también quieren... ¿Una pregunta? Yo también, yo también se respetado. Yo también se respetado. ¿Usted quiere que venga una ambulancia? Yo soy ciudadano también de aquí. Tú no estás diciéndome nada. Lo que quiero saber es, ¿quiere que venga una ambulancia a chequearte o no? Lo que pasa es que irá, como me traen. ¿Quiere que venga una ambulancia a chequearte o no? ¿Quiere? Yo le voy a decir una... Yo soy buena persona también. ¿Fecha de nacimiento? Del 99. ¿De qué mes? 25 de septiembre. 25 de... De septiembre. De septiembre. De 99. Ok. Ah, sí. Ok. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Tú qué pasa? Los dos otros amigos, si él no era nada relacionado con ellos o los que. ¿Es que están ahí, o no, 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 no.